Muchas personas se dedican a la agricultura y la ganadería y se han perdido muchos de estos bosques. Después tenemos el bosco protector, que es aquel bosque que el Ministerio del Ambiente lo define y es deber de todos cuidarlo. Y ahí no se pueden hacer construcciones o carreteras o explotar recursos, etc. Bien, luego que ya comprendiste esa parte, ahora tienes que hacer la siguiente actividad. Es súper fácil y súper sencillo. Recuerda que aquí en este canal el objetivo es explicarte cómo tienes que hacer la guía y darte algunos ejemplos para que te puedas guiar y puedas responder todas estas actividades en casa y saques 10. Y como decimos nosotros, cada semana tu trabajo te salga impecable. Bien, primero tienes que crear un tríptico, por ejemplo en una hoja de papel bond, divísela en tres partes. Luego en la parte posterior crea una carátula sobre el tema. Bien, te voy a mostrar con un ejemplo. Ya, aquí está esto más o menos el tríptico. La parte superior y la parte interna. Parte superior, parte interna. Bien, aquí está la parte superior. Esta sería la primera parte. Recuerda que la divide entre, entonces esta sería la parte número uno. Pones el título, bosques ecuatorianos y le pegas una imagen, ya. O le haces un dibujito. Te hará un poquito más grande para una mejor visualización del trabajo. Bien, bosques ecuatorianos como título. Y ahí le haces un dibujito y le pegas una imagen, ya. Luego, en la primera parte interna, ya, ubica la información sobre la diversidad del bosque y su importancia, ya. Esta es la parte interna, aquí está, te la explico. Escribe diversidad de los bosques, ya. Por ejemplo dice, Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo debido a sus ecosistemas, especies, recursos genéticos, tradiciones y costumbres de su gente, ya. Escribe en un lado diversidad de los bosques y en el otro lado importancia de los bosques. Por ejemplo, los bosques cumplen una función muy importante en el desarrollo de la vida en nuestro país, ya que es el lugar donde viven muchas especies de animales y plantas. También es muy importante tener en consideración que los bosques son una barrera que permite que el aire contaminado no afecte tanto al planeta, ya que absorben las impurezas y generan aire puro para las personas. Si te das cuenta, entonces aquí está en la parte interna, ya. Acuérdate, está la parte superior y está la parte interna de tu tríptico de una que lo divide en tres partes, la hoja, ya. Luego, que ya hiciste esto, te hay que hacer la siguiente parte. En la segunda parte interna ubican la información sobre los tipos de bosque, utiliza conceptos y dibujos, ya. Ok, aquí está, está en la otra parte interna, ya que ya tienes que escribir información sobre los tipos de bosque y ir escribiendo cada uno de los tipos de bosque. Por ejemplo, bosque seco con un dibujito, bosque nublado con un dibujito, ya. Esta información la puedes la sacas aquí del texto, ya. De aquí del texto sacas esta información. Bosque nublado con un dibujito, vamos a sacar la parte superior porque ya se nos está, se nos gastó la parte interna. Aquí quizás hubo un error en el libro porque también había que llenar la parte posterior, la parte arriba, ya. Yo por eso considero que el libro aquí se equivocó porque quiso solo llenar la parte interna, ya. Pero en la parte posterior faltó llenar, por eso como es un tríptico, ya. Tiene que llenarse toda esta parte, ya. También la parte superior, ya. No solamente la parte interna, ya. Solamente sería una carátula de adentro, no. También tiene que llenarse esta parte porque por algo se llama tríptico, ¿ok? Bueno, ahí se equivocó esta cuestión ahí en la guía, pero no hay problema. Por ejemplo, aquí está. Escribe bosque de dos húmedos tropicales, un dibujito, bosque protector y un dibujito. Y luego, en la última parte, tiene que escribir acerca de las recomendaciones para cuidar los bosques ecuatorianos, ya. Y esta recomendación es para cuidar los bosques ecuatorianos. Hay muchas maneras de cuidarlo, entre las más importantes tenemos. Cuando las personas visiten los bosques, no contaminar con basura. O sea, cada vez que nos toque visitar un bosque, no debemos contaminar con basura. Nunca. No a la tala indiscriminada de árboles. Eso también hay que hacer. No a la tala indiscriminada de árboles. Por ejemplo, si nos toca talar un árbol, bueno, pues si talamos un árbol, sembramos cinco. Ahí es la mejor opción. La otra. Realizar campañas de concientización a las personas que viven en esos sitios para que los protejan. Ya. La otra. Hacer políticas públicas implementadas en que las empresas y ciudadanos cuiden los bosques de nuestro país. El gobierno debe crear estas políticas públicas para que los ciudadanos y las empresas se comprometan a cuidar los bosques. Ya. Por ejemplo, crear incentivos. Si alguien contamina, bueno, es tipificar eso como una infracción, etc. Entonces, así se hace el plictico. Si lo ven, es súper fácil realizar esta actividad. A continuación, tienen que contestar las siguientes preguntas. Ya. ¿Qué tipo de bosque existe en tu provincia? Por ejemplo, en tu provincia, ¿qué tipo de bosque habrá? ¿Habrá bosque protector? ¿Habrá bosque de homenios tropicales? ¿Habrá bosque nublado o bosque seco? Por lo general, si viven en la costa o en la sierra, puedes encontrar bosque seco o bosque nublado. Si viven en la Amazonía, bosque de homenios tropicales. O si viven en un sitio especial, será bosque protector. La otra. ¿Por qué es importante cuidar la área de protegida y los bosques de nuestro país? ¿Por qué es importante? Porque ya te lo expliqué. Es importante para que cuidemos el medio ambiente y sobre todo, mejore también la calidad del aire. Porque gracias a los bosques es que mejora la calidad del aire. Ya por eso, a veces me parece algo injusto que los países que contaminan, ya, se beneficien de las grandes extensiones de bosque que existen en nuestra región. Que esos bosques absorben gran contaminación causada en esos países y que no se nos recompense por eso. Y cuando nosotros queremos algún bien producido por esos países, ¿qué pasa? Nos cobran impuestos, nos cobran propiedad intelectual, etc. A veces eso tiene que ver el mundo. Ese es algo, un debate que el mundo tiene que tratarlo en algún espacio. Bien, luego nos toca la actividad número 4, interpretando música con mis instrumentos, ya. ¿Te acuerdas que en la actividad anterior te expliqué cómo tenías que crear algunos instrumentos musicales? Bueno, pues esta vez vas a pedir la ayuda a tu familia, ya. Y vas a escuchar pequeños fragmentos de obras musicales de artistas ecuatorianos. Y te los vas a poner a cantar improvisando el sonido con los instrumentos. Así que me imagino que ustedes en su casita, con ayuda de sus familiares, van a cantar música nacional y se estarán divirtiendo. Recuerden registrar con una fotografía o un video tu producción musical y se lo tienes que enviar, si así fuera el caso, a tu docente tutor. Y por último tenemos la actividad 5, que con nuestro querido amigo Jorge te lo explico a continuación. Bien, queridos estudiantes, continúa nos toca hacer la actividad número 5. Y si ustedes ya han visto mi video desde el principio, sabrán que aquí en el canal es una sana costumbre. Entonces, escuchar a nuestro querido amigo Jorge, que nos va a ayudar con la pronunciación para que ustedes aprendan inglés en casa. Topic 5. How can we save the world? ¿Cómo podemos salvar el mundo? Objective. Students will be able to write a short narrative. You are an adventure traveler. You love string sports and you go skydiving, que es paracaidismo. Kanoin, que es andar en canoa. Skewadiving, que es buceo. Y un road climbing, que es escalar. Stick 1. Paso 1. Choose 5 activities. Plan 1. Activities for each day. They can be performed in different places in Ecuador. Escoge 5 actividades y cada una ubícala para cada día. Y estas pueden ser en distintos lugares del país, del país Ecuador. Paso 2. Complete the following chart with the information already asked. Complete la siguiente información con la actividad que vas a realizar. For example, Monday, skydiving, Tuesday, Kanoin, Wednesday, scuba diving, Thursday, road climbing, Friday, surface. The place, que es el lugar, podemos realizarlo en una chalilla, en el Puyo, Galápagos, baños, montañita. Transport to get to that place. ¿Cómo podemos llegar a este lugar? Bus, bus, plane, bus, bus. Lunch, comida o almuerzo. Seafood, que es mariscos. Maito, algo especial del oriente. Seafood, hornado. Y seafood otra vez. Tips for the day. Tips para el día. Rain, safari, equipment. Llevar el equipo de seguridad. Y para lo que es surf, podemos llevar este chaleco salvavidas. Escribe un pequeño párrafo contándole a tu profesor cómo te organizaste para esta aventura. Bien, queridos estudiantes, como se pueden dar cuenta, usted tiene que hacer volar su imaginación y hacer varias actividades en distintas partes del país. Los invito a que hagan estas actividades usando la parte más importante que tenemos los seres humanos, nuestra imaginación. Bien, queridos estudiantes, esas fueron todas las actividades por esta semana relacionadas a nuestro proyecto 3. Así que no olviden de hacer la última actividad y creo que la más importante. Comentar, suscribirse, darle like y seguirme en todas mis redes sociales que las dejo como siempre en la descripción del video. Y nos vemos la próxima semana. No sin antes recordarles que el éxito está a la vuelta de la esquina. Así que vamos con más ganas para alcanzarlo. Nos vemos en un próximo video.